Hola, hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien y pues bueno, el día de hoy les traigo un unboxing del Corporativo Maravilla ya se los debí, así que aquí está Me llegó en este paquetito, yo creo que ya tiene más de una semana no sé, por ahí les dejé el post en Instagram lo que viene, el logo aquí arriba del Corporativo Maravilla y nos mandaron la nueva presentación de la máscara EFET LASH 4D de máscara de pestañas postizas aquí tengo la presentación anterior y la nueva las vamos a comparar esta es la presentación vieja y esta es la presentación nueva no la voy a abrir porque miren, miren que hermosa está porque este no quiero que empiece a correr su fecha de caducidad me gusta mucho porque esta sí las trae bien hidratadas y bueno, esta nos las mandaron para probarlas igual no sé si le cambiaron la fórmula no he revisado la formulación lo siguiente que me mandaron fueron estos cuatro eyeshadow de los Ultimate de KJ este es un tono hermoso este se llama este se llama Trill y la verdad es que es de los colores que me gusta para labial entonces no lo quiero abrir ya lo atesoré esta primera es el tono Pasión y les voy a aprovechar a hacer el swatch miren eso este es el tono Sexy este lo he estado utilizando todos los días pero ahorita les voy a comentar la verdad es que con una pasada pigmentan muy bien bueno, este es el tono este es el tono Desire aquí es un rosa no sé es como un rosa cobrizo como un cobre y está como una pasada voy a destapar este otro miren que color está más hermoso Dios este es mi labial ideal traen la sombra aquí adentro del empaque y bueno, cuando lo metes hace presión esponjita el siguiente producto que me enviaron es los Body en Face del set pinta carita de KJ especialmente formulada para la delicada piel de los niños y este empaque contiene tonos azul blanco verde amarillo naranja morado bugambilia rosado rojo negro café me gusta mucho que vienen los ingredientes pero no viene la forma en que uno los puede utilizar vienen en este formatito la verdad es que me gustó mucho ya los quiero utilizar no sé no sé qué tipo de formato sea pero son como crema pero bueno ahí está miren pues bueno estos son todos los productos que me mandó el corporativo maravilla muchas gracias por confiar en mi canal muchas gracias a todos ustedes por que ven mis videos y pues bueno si eres nuevo llegaste por casualidad a este canal me presento mi nombre es Mariana Padrón bienvenido a iMark Pack tenemos lo nuevo espero que les haya gustado este video si es así te invito a que me regales tu manito arriba a que me comentes en la cajita de comentarios y ya sabes que mis redes sociales están en la cajita de información les mando un beso enorme nos vemos para la próxima bye chao 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 chao